¿Qué va a hacer la oposición frente a esto? ¿Cómo se planta la oposición frente a esto? Porque la carta de Cristina es decir lo que queremos hacer el año que viene, que es copar todo. En eso vamos a tener que unificar el discurso y entender que hay cosas que son absolutamente innegociables. El tema de las instituciones, la república, el tema de la justicia. También va a depender del proceso electoral del año que viene, doctor. Ellos están por una mayoría que les está faltando, esa mayoría propia que les vende masa con algunos aliados que él tiene le sale caro a la cámpora, entonces van a ir por 12, 14 bancas de diputados. Y el seno tan cómodo y holgado, y el tema este de la pandemia le vino maravillosamente bien, porque están todos en su casa cómodamente en Alpargata con el BPN participando. ¿Y eso cuándo se suspende? Pero eso vino para quedarse, eso lamentablemente. Los tipos han encontrado, la pandemia le vino a dar a ellos un mecánimo maravilloso, porque hoy consiguen el quórum de una forma increíble. Entonces te dicen, ¿qué dice la carta de Cristina? Hemos tenido la actividad parlamentaria más importante en los últimos 50 años. Y claro, ¿cómo no va a elegirla desde el comedor de tu casa, en Alpargata? Bueno, es la primera vez que la presidenta puede apagar un micrófono, ¿no? Bueno, pero esto también tiene que ver con la calidad democrática, tiene que ver con la... Mirá que nosotros venimos insistiendo con este tema, venimos planteándole. Después de nueve meses, el presidente de la Cámara podría haber pensado un microestadio, algún lugar donde pudiéramos estar con distanciamiento social. Nadie está pidiendo que alguien contraiga una infección, se enferme y tenga alguna... Los senadores podrían haber estado en la Cámara de Diputados, que es mucho más grande. Pero nosotros somos tan esenciales como el enfermero, como el médico, como el repositorio en un supermercado. Sin embargo, nosotros estamos autorizados, estamos en casa y el resto no. Entonces digo, este es un tema que ha venido para quedarse y le ha caído con manillo al dedo al Quineri. Ahora, Luis, mientras tanto pasa esto, Luis Vudú está en la casa. ¿Qué opina usted que conoce bien el tema? No, lo de Vudú... A mí yo fui senador con Vudú cuando Vudú era vicepresidente. Conozco ese tema con una intimidad que pocos. Y lo dije en aquel momento, fui el primer autor del proyecto de la expropiación de Chicones. Me chicanearon, me siguen chicaneando, porque dije, muchachos, la prueba está consolidada. Yo me acuerdo en un programa del doctor Castro, le dije, porque me decían, la prueba está consolidada. Vudú no tiene forma de zafar de la condena penal. Mirá lo que pasó, dio la vuelta a toda la historia, está condenado el tipo ya confirmada por la corte. Y había que rescatar del Estado, había que rescatar del manejo de esos privados el tema de la empresa. Que aparte, yo decía en aquel momento, le va a salir gratis el Estado, porque son tan bandidos que ni siquiera nadie se va a animar a presentarse, a cobrar la moneda, que diciendo, esto era mío, devuelvan, páguenme el Estado, la indemnización. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Porque tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es un perro, no es que sea un genio en el derecho. Pasó exactamente eso, y te digo que muchos opositores en aquel momento me dieron con un caño por la idea de la estatización de chicones. Lo de Vudú es impresentable, que haya tipos que digan que es un preso político, cuando realmente no hay muchos precedentes en la Argentina, te diría que como vicepresidente es el único, pero no hay muchos precedentes que tengan condena, porque claramente hoy con la disposición de la Corte, claramente la condena es absolutamente firme, ha pasado por todos los estamentos, entonces decir que Vudú es un preso político es faltarle el respeto a todo el sistema institucional, jurídico de la Argentina, vos podés opinar lo que quieras de la Corte, yo no soy un tipo que voy a venir a defender la Corte, ni mucho menos, tengo muchísimos réparos, pero claramente todo ha sido revisada la conducta de Vudú y la de sus socios por muchísimas instancias, y claramente lo de él, y sin embargo el quinearismo sigue insistiendo, han preparado una marcha por el tema de los presos políticos, en la Navidad sin presos políticos, es una vergüenza. ¿Y eso no es un riesgo para esta nueva ley que ya tiene media sanción del Procurador? Digo, ¿no es también un desmedio? Bueno, ahí nos ha faltado inteligencia para definir este tema, yo soy muy claro, yo no creo que Rafeca tenga las condiciones éticas para ocupar semejante cargo, y en eso hay una discusión adentro del espacio, donde algunos dicen, ¿elijamos el mal menor? No, ¿cómo vamos a elegir el mal menor? Carrió. Sí, yo lo digo con todo respeto, nunca el mal menor es una solución, nunca, de último que se hagan cargo los que quieran modificar la situación, y que quieran poner un impresentable ahí, pero ser socio en una decisión por el mal menor, en una reunión de labor parlamentaria, vudú me muestra el celular y le digo, vicepresidente, usted está hasta las manos, se lo digo como abogado penalista, vaya buscando un buen abogado, me acuerdo fue el día que él hace una conferencia en prensa en el Senado para matarlo a Ríguez. Jueves 5 de abril de 2012. Venimos en la labor parlamentaria, yo era el presidente del bloque del Frente Cívico de Córdoba, y le digo, la prueba es contundente, doctor, le digo, vicepresidente, la prueba es contundente, a mí no me la va a contar, yo tengo muchos años en este tema, yo estoy convencido que como tata, y claramente busco un buen abogado, no, yo no necesito un buen abogado, no necesito ningún abogado, yo soy un tipo que me defiendo con mis actos, con mi conducta, fíjate, y me muestra el celular los mensajes de Rafeca, mira, dice, ayer también un programa de televisión, y un juez de la nación me estaba diciendo cómo me tengo que defender, yo no necesito que me defienda nadie, a mí me defiende la verdad, lo que pasa es que nadie se anima a decir con sinceridad, y lo voy a decir, Vudú no es el autor intelectual del chorio de chicos, ni de quedarse con los billetes, él lo hace por mandato de Néstor, entonces hoy el tipo tiene, por eso el kirchnerismo duro sale a defenderlo, porque sabe que él estaba cumpliendo un mandato de Néstor, y le da vergüenza reconocerlo, pero esta es la realidad, la verdad material y histórica de los hechos, Vudú comete ese hecho delictivo, no porque no podría haber cometido otro, pero ese puntualmente lo hace a instancia de Néstor Kirchner, claro que entonces ahora el tipo se convierte en un preso político para ellos, porque cumplió la orden de alguien que hoy no se puede defender, pero era la orden del jefe, esa es la realidad, la materialidad que el juicio no terminó de demostrar, pero políticamente está acreditado, por eso Vudú concita la adhesión del kirchnerismo maduro, porque dice, che loco no puede estar en cana de este tipo, porque cumplió una orden que le había dado Néstor, esa es la pregunta de la verdad. Luis, entonces usted le daría la razón a Cristina, están tan implicados, que la única solución es demoler Comodoro Pi, hay que destruir tantas pruebas para... Es que ya es imposible, este es un proceso que Cristina ya lamentablemente, ella tiene que entender como el proceso, aún con la pésima justicia que tenemos, Marcos, lamentablemente es así, hay un... O afortunadamente. Sí, bueno, pero mirá, aún con lo vago, con lo moroso, con lo poco laburante que son, con lo permeable políticamente que es la justicia argentina, tiene una justicia medianamente institucional, entonces los procesos están en marcha, las partes conectadas, no hay forma de hacer esa prueba. ¿Y cuán cerca está ella de poder conseguir quebrar el sistema jurídico? Ella lo va a insistir, va a insistir con la corte, va a insistir con una modificación de la corte, ella se va a querer garantizar la última instancia, yo digo que el proceso no lo va a poder evitar de ninguna manera, la corte. Muchas gracias.